Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El pueblo había pasado en medio del agua en el éxodo. La salida de Egipto también ahora pasa en medio del agua para llegar a la tierra prometida. Ambos acontecimientos enmarcan el nacimiento del pueblo, que comenzará a organizarse como tal en la tierra de Canaam, la cual llegan. El pueblo camina unido y delante va el arca de la alianza, el símbolo concreto que le recuerda que es pueblo de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor, y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oré, Oré, Oré a Júbereco, Jesucristo, Oré, Oré, Oré a Júbereco, Jesucristo Ore por yacubereco Yandellara Ore por yacubereco Yandellara Y Dios que es un Papa bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno A quien movidos por el Espíritu Santo Nos animamos a llamar Padre Confirma en nuestros corazones La condición de hijos tuyos Para que podamos entrar en la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Josué El Señor dijo a Josué Hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel Para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza Cuando lleguen al borde del Jordán Deténgase junto al río Josué dijo a los israelitas Acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios Y añadió El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre el agua del Jordán Estas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban enfrente de él Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas El Jordán se desborda por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha Las aguas detuvieron su curso Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia cerca de Adán La ciudad que está junto a Sartán Y las que bajaban hacia el mar de la Áraba El mar de Sal quedaron completamente cortadas Así el pueblo cruzó a la altura de Jericó Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor Permanecían inmóviles en el medio del Jordán Sobre el suelo seco Mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco Hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá, se convirtió en su santuario. La tierra de Israel fue su dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué tienes, mar? ¿Por qué huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué te vuelves atrás? Montes, ¿por qué saltan como carneros y ustedes, colinas, como corderos? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces. Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar las cuentas. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda totalmente. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos amigos, imagínense lo que significa esto. Aquí es el perdón total y absoluto. Recuerden que esta forma de comparar 10.000 talentos, para que sepamos, no más nosotros hoy, ¿verdad? 10.000 talentos equivalen a 342.000 kilos de oro. 342.500 kilos de oro. Ve, calcula, mira, ¿por qué puedo decir eso? Era imposible luego pagarle. Movió yo, pato mío, yo. El Evangelio siempre exagera, ¿verdad? Pero justamente para decirnos, queridos amigos, lo que es el amor y la misericordia de Dios, primero para con nosotros, que nos perdona, nos ama, nos quiere, nos ayuda, quiere que nosotros salgamos adelante, no tener miedo, lanzarse, decir, hablar, vociferar. Y entonces, con esta cifra queda más claro, ¿verdad? El enojo de este Señor. ¿Por qué? Porque le dice, ¿cómo es que yo verdaderamente te he beneficiado con tanto? 342.000 kilos de oro y vos por 350 gramos no sos capaz, no sos capaz de perdonar a tu hermano, ¿verdad? Así ocurre también en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Nuestra deuda ofensa a Dios es incalculable, es imposible de pagar, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros no somos capaces de perdonarnos. Bueno, entonces este Evangelio, queridos amigos, es tan importante y tan interesante, porque comienza luego ahora diciendo, bueno, Señor, Eremina lleva, como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo que perdonar a la pregunta sobre el perdón. ¿Cuántas veces le voy a perdonar a mi hermano? Ahora es importante también cuando nosotros hablamos del perdón, porque a veces no entendemos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, y esto hablamos del sentido más bien antropológico, humano, ¿verdad? Que nos cuesta mucho, sepa, indica tui la perdonapa, indica tui, indica tui, indica tui, indica tui, indica tui, alabra, indica tui. En realidad el perdón no es luego tanto en ese aspecto externo. Hay algunos incluso, yo te puedo perdonar, pero después nunca más ni te veo, ¿entendiste? Si te he visto, no me acuerdo, ¿verdad? Si te he visto, entonces, o sea, no me acuerdo de qué. No me acuerdo, no que me haya ofendido esa persona, porque no es que vos tenés amnesia, no es un olvido. Yo le veo a esa persona que me ofendió, que me hizo de todo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa entonces el perdón, queridos hermanos? El perdón significa que nosotros, ante eso que nos ha sucedido, una experiencia dolorosa, un accidente doloroso en el corazón y en la vida, nosotros, entonces, ya no lo llevamos en cuenta, ya no nos disturba la vida, ya no nos hace revolcar todo. Sino que el perdón es cuando nosotros, ante una situación así, lo tomamos con calma. Eija, dice la gente, lo tomamos con soda. Hay que tomarlo con soda, ¿entiendes? Entonces, el perdón va mucho más allá, entonces, simplemente de algunos gestos. Ah, yo te perdono, me voy a abrazar, si me vas en tu pañillo, yo voy porque yo te perdono. Ojalá también lleguemos a eso, pero no es lo esencial. Lo esencial es en tu corazón. Yo no te voy a juzgar. Eso será Dios el que le va a juzgar después a esa persona. Pero de mi parte, yo no soy nadie, no soy quien para juzgarte. Porque incluso lo que me estás condenando puede ser que vos seas peor que yo, ¿entendiste? Entonces, generalmente el que no perdona es aquel que enseguida reacciona. No, es entonces la santa indiferencia. Santa indiferencia ante esa situación que me ha herido o que me hiere. O que yo sé que necesita verdaderamente un perdón, ¿entiendes? Entonces, es el alma, es el corazón, ¿verdad? Del que perdona, queridos hermanos. Así que, ya yo creo que te dañan de llárabe. Tenemos que tener esa alma limpia, quieta, tranquila. Te da la famosa agua, pues ya eres coñante. Como yo les dije, tal vez nunca más ni me encuentre con esa persona, ¿verdad? Pero igual lo he perdonado. Pido que sea feliz y pido también que encuentre, ¿verdad? Su camino de felicidad. Por ahí reconoce que se ha equivocado, por ahí puede ser que no reconozca, por ahí puede ser que crea que está en lo cierto y no en lo raro. Y bueno, él ya con su conciencia. Vos entonces entras en lo tuyo y decís, Señor, lo importante es que yo con esta persona no quiero más ofenderlo y no quiero hacerlo sentir mal. Y yo mucho menos me quiero sentir mal por esa ofensa que me han dado. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra iglesia, para que el Señor fortalezca a todos los fieles y gocen del amor mutuo y gocen del amor mutuo y gocen del amor mutuo, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que sean buenos administradores de los bienes del Estado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por las vocaciones sacerdotales, para que aprendan a ser servidores del reino y de los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que siempre tengamos un corazón sensato, para responder a los desafíos de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sangre de la alianza nueva y eterna. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos desca en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofrecere, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!